Antonio Cisneros Lo nostálgico Cuento sobre el tema nostálgico porque cada vez que hay un aniversario en el nacimiento de muerte de nuestro oso hormiguero se me llena el alma de nostalgia por haber podido conocerlo al menos un poco más allá de los laureles que se le puede dar como escritor yo se los doy como persona y como personaje ilustre y sobre todo un miraflorino cabal y absoluto y su capacidad para conversar, para hablar de temas diversos yo siempre recuerdo a Antonio Cisneros como la personalidad miraflorina o como aquel personaje que cualquier distrito le gustaría tener Recuerdo cuando iba pues en taxi en cualquier sitio poder pedir de que pasaran en la radio el programa de los hormigueros Aquí el paisaje es por lo general una gran extensión de hierba mala y algunos matorrales de chícharos salvajes Los húmedos cantiles que otean sobre el agua son de roca calcárea suelo seguro contra los terremotos grado 7 de escala de Richter del Pacífico Sur Yo siempre trato en los personajes de buscar una imagen que no sea necesariamente de las últimas a mi me gusta mucho descubrir al personaje en sus inicios y creo que en los inicios está mucho de la frescura y de la construcción del personaje donde él está cargando a uno de sus hijos y sale definitivamente es la fotografía que he seleccionado porque de alguna manera me parece una imagen bastante diferente de las que se suelen escoger para graficarlo Las características de Toño con el pasar de los años han ido variando sin dejar de ser él pero a mí me gusta mucho la época de la rebeldía hay una foto de él dialogando con César Calvo yo la verdad envío mucho de esa generación cuando veo sus fotos realmente era una generación que podía vivir de la literatura y eran como personajes muy destacados lo que ahora no se refleja tal cual con César Calvo con César Calvo con César Calvo Gracias.